Tito está correteando por la estación, no sé, no está en su posición de trabajo. Tito Trinidad está en la cafetería. Tito está allí, Tito. Pero que venga para acá, pero que venga para acá. Soy una luce, entonces no pedí foto. ¿Te tiraste fotos? Sí, no pedí foto, pero fue como una buena. Le di un besito, le di un besito. ¿A dónde tomaste una foto con Tito? No me atreví porque está en una... Espérate, dejar si entra más que decir Tito o Tito. Por eso, porque yo lo interrumpí, estaba hablando. Eso es todo lo que quiero. Y como vi que me miró, aproveché y fui y le di un beso. Pero entonces era con el celular. En la boca, en la boca. No, porque eres casado. Como Ricky Martin, ¿no? No, quise, pero no... Ah, eres flóxica. Pero entonces, no, porque es casado. Yo no quiero que a mi esposo lo estén pensando, mujer, así en la boca. Pero entonces iba y se enamora. Tito, 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 Tito. Es que está Tito, hermano, es que es Tito, brother. Besa en la boca, Tito. Mira, ¿qué te voy a irse por venir, hermano? Mira, déjame abrirte ese micrófono, que sea para que diga hola. Ustedes, cariño, ustedes, saludos a Tony también. Sí, sí. ¡Sí, señor, Tito! ¡Toma, Tito, Tito! ¡Tito, Tito, 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 Tito! Mira, mira, Tito, te ves bien con esos audífonos rojos, ¿viste, papi? Te ves muy bien, te ves muy bien. Oye, tú sabes, es como la cosa azul y rojo. Tito, lo que queremos es desearte lo mejor del mundo, hermano, nuestro cariño. Sabes que te queremos un montón y siempre estamos contigo en todo. Y rezando, quiero que sepas que estamos rezando para que el Banco Popular te dé el dinero para atrás. ¡Ale, ma, 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 ma. Siempre, tanto ahora por mí, por mi familia, por mi padre. Claro que sí. También que está bajando. Estás aquí, ¿dónde? Sí, mi padre y yo siempre está conmigo 100% a mi lado. Nelly, el abogado Eric Kegla. ¡Eso es! José Kegla. Mirka Kegla, que es el equipo Bania Febre, también el equipo de trabajo. Y de verdad que lo amamos mucho a todos ustedes. Gracias por el apoyo siempre. Gracias, Tito, vamos para adelante. ¡Tito, Tito, Tito! ¿Quiere un beso? ¿Quiere un beso? ¡Tito quiere un beso, Tito! ¿Quiere un beso en la boca? ¡No! Dale, en el cachete por lo menos, en el cachete, entonces, en el cachete. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Gracias, Tito, gracias. Gracias, Tito, te queremos, papito. ¡Felicito, Trinidad, nuestro eterno campeón! ¡Tito, Trinidad, el Chico de Omega, señor!